La Secretaría de Educación a través del Director de Servicios Regionales en Piedras Negras, Aarón Rodríguez, desmintió que vaya a haber una semana de extensión de vacaciones y que estemos en periodo de inscripciones. En redes sociales circula que la Secretaría a nivel federal otorgó una semana más de vacaciones y que el regreso a clases sería hasta el 2 de septiembre, lo que es completamente falso. Además, en lo referente a la Escuela Club de Leones 1, sobre que les están condicionando la inscripción de los menores si no tienen pagada la cuota escolar, mencionó que el periodo de inscripciones ya tuvo lugar en meses pasados, por lo que es un error de la propia escuela. Pedirle a tanto a los padres de familia como a toda la estructura educativa que no hagan caso a las redes sociales. Cuando existe una situación tiene que llegar en forma oficial. No hay cambios. El día 26 iniciamos puntualmente en el horario que corresponde tanto de preescolar, primaria y secundaria. No hay cambios. Si lo hubiera, tendría que ser oficial. No hay ninguna razón hasta ahorita que sea motivo para poder posponer el inicio del ciclo escolar. En cuanto a que en una escuela primaria, la Club de Leones 1, se les está condicionando la cuota escolar para poder inscribirles, nos llama mucho la atención de que el viernes 23 inscripciones o qué es lo que sucede. Mira, ellos ya terminaron un proceso muy importante que era de curso-taller y de consejos técnicos. Ellos tienen dos días en los que preparan, tienen reuniones con su personal, se organizan administrativamente, se preparan para el día lunes. Hay una confusión, pero aparte ellos tienen la obligación y la responsabilidad de que si tienen todavía espacios en algunos grupos, pueden invitar y convocar a los padres de familia que quieran inscribirse porque todavía tienen algún lugar de primero a sexto. Pero no para todos. No, porque se supone que ya están inscritos. Ya hubo un proceso muy largo de preinscripción, de ratificación, de confirmación, reunión con padres de familia donde se pusieron de acuerdo los padres de familia con la sociedad de padres de familia, el regreso a clases, cómo van a, qué les van a pedir, cómo van a entrar las inscripciones. Esto se deja abierto para que ellos tengan organización y se preparen. Sí es válido que las escuelas oferten en algún lugar, a lo mejor que les falta en algunos grados. Es confusa la publicación que hace la propia escuela. No tanto, se me hace que la publicación al hablar de inscripción sería incorrecta, ¿verdad? Pero sí invitar a aquellos padres de familia que por alguna razón se les pasó la inscripción, pueden acudir directamente a las escuelas. Nuevamente la versión de la secretaría es que no se debe condicionar el cupo para, en caso de que no se pague la cuota escolar. No, no debe haber ninguna situación. Yo he ido personalmente a algunas escuelas donde al parecer hubo situaciones de ese tipo y se puntualiza, se les recomienda que se les explique que es un acuerdo de los padres de familia y por ninguna razón se les va a condicionar la no inscripción o la educación a sus hijos por una cuota.